Y se ven las estadísticas Pero bueno, quién sabe, no estoy seguro Por eso no, mejor no Creo que quiero ir otra vez con la fal No me disparan a mí, disparan a los enemigos Por eso nos ganan Mi compi me salvó 8000, para que puro gringo lo vea Bueno, pero ellos tienen calidades, esa es la ventaja Si tuviera calidades, igual lo dejaría como lo tenía 4500, 4000 Ya no estaba ahí, estaba ya Fuera de su alcance Pero bueno, el juego dice lo contrario Si el juego dice lo contrario, ¿qué le puedo hacer? ¡Muerto seguro! ¡Franco tirador! Venga, lo voy a seguir engañando Asistencia ¿De qué hablan? De que De que Jaren me decía Que parece ser Que muchos tienen problemas para cargar mis streams Y que debería de bajar El bitrate Entonces lo bajé ahorita Y como parece ser que ya lo pueden ver ¿Quién de follow? Muchas gracias Panzer XDDD Gracias por el follow Bienvenido canal Entonces pues Ya Entonces se supone que ya Con el bitrate que tenemos Bueno pues nada A ver Toma la triple Y no Cosas de streamers Buenos días ¿En qué juegas? ¿En Xbox Panzer? En Xbox Bueno en Xbox One Pero ya sabes Retrocompatible Y toda la cosa Escucho palitos eléctricos Y eso no Me agrada nada Ah Blue Me tocó uno con escopeta Jugamos Claro Sídate gamer ¿Qué pasa? No llores ¿Por qué lloras? Conmocionadora Esas minas Axorus XDDD Déjame nada más Acabo esta partida Y te agrego Y te invito Pómalas Estos se mueven Rapidísimo Esa es historia Paun 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 Cañón vacío No le di No le di ¿verdad? Lol Buenísima Voy para atrás Al fin me va bien en una ¿Qué tal la Play 5? Pues los juegos que mostraron Me gustó bastante Péret across No no Agunting